Alguien, alguien. ¡No! ¡Carina! ¡No, nena! ¡Nena! ¡Nena! ¡Ya, Carina, Carina! ¡No, no, no! ¡Mira, por favor! Agarrele, agarrele, agarrele... A carina, a carina, a carina, a carina... ¡Si, no, no! ¡Carina! ¡Está bien, eh! Espérate, espérate... ¡No, vamos a la... Espérate... ¡Wendy! 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 ¿Me tiró el vaso? No, me tiró el vaso. ¿Qué puto? ¿Yo comiendo estaba yo?